Precieros de corazón, bailamos y gozamos el tema llamado Carnavaleando, carnavaleando en el Ecuador ¡Ah, ah, ah! ¡Millón, señores! ¡Vamos a presentarles este... ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Vamos a darle bonito carnavaleando, sí, señor! ¡Ah, ah, ah! ¡Millón, señores! ¡Escúchala! ¡Vamos a presentarles! ¡Son los jugosos del Valle, carniceros de corazón! ¡Con un vestido de carnavalear! ¡Ah, diablos locos, vicanales! ¡Famosos veros llamados de la ciudad! ¡Escúchala! 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 ¡Vamos a ver! Es toda la organización que retenía a la banda urbana Mi canal y chamaco allá en Cana Vamos a bailar como dice Toda la organización de los malditos babies El Compete Junior Para mi canal el famoso Ciro Para el Cilillo El Cilillo Real El Real la Jazz de la Loma Toda la banda de Locaseta de Corazón Nos vemos el 3 de marzo con Loria a la Loma Invita a mi canal el famoso Grillo y el Betito La famosa Jazz de la Loma Locaseta de Corazón La voz del carnaval El famoso con algo muda Se la maldita pero muy maldita Perra Libertad Ya nos vemos el domingo Toda la banda de San Sebastián de Aparicio Nos vemos con los Chemos de San Aparicio Sábado 9 de marzo Diecinueve aniversario de los Chemos Sonido, monique, ritmo, latino El patrón y pala sonido artesano Naturalmente los hermanos Carrera sonido caricia Con mi compadre la Toxigüeva Caricia Vamos a bailar de sabor Para mi canal el famoso Yozafán del Gato y el famoso Chicharón Para que bailen los Chicharón Esa noche activa El papas de San Sebastián de Navarro Chavara, 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 Chavara El Maluma, Mercado, La Unión Y Canario Famososo y el Bultú Allí en Cana brillo esta banda López Mateos Nos vemos el quince de marzo en la famosa Catrina Allá nos vemos Celebrado el cumpleaños de mi canario Yozafán Totalmente gratis Sonido, caricia, las sombras Sonido, Némesis, Santa, 2020 Sonido, campo Caricia 496 mil amores Caricieros de corazón Que baile el famoso Flory Y es Chavo Banda Treinta Sechonaca Caricia Y sus cuatrocientos amores Vamos a bailar ecuatorianos Que sabor del Ecuador Para mi comadre El famoso Cris Y toda la organización de la banda burra Bajos de la tres quince Un arroz se marchita Y tu castillo se derrota Greñas y clavijeros a la tumba Producciones Sonido y el enano Subirán con la famosa Quinta Ángel Baco y Nichucho Miguel A ver y greñas de clavijeros Siempre caricieros de corazón Y nos para algún chapo Porque si a sube el escentejo brillo por ahí Sonido y el color El sabor de cumbia Y esta noche para el chulo Muy chulo general es el imperio Y ahí nos libera el famoso Monquillo y Charmin Panzona El Pocho, la famosa banda de los Bubus Ya viene su tema Caricieros de corazón Caricieros de corazón Vamos a bailar República Sonidera TV Cosiendo Sonidero TV Lady Sonidera Mi comadre El gallo El mundo Madre el oso Y toda la fuerza ebria Charlie Picarero Vamos a añadir el chino El oso La banda de Santanita El baño se dejan robar Está bailando mi comadre Dulcecito Martínez Fantástico Pero que lindo está Otra cosa ¿A qué pincha que más agoniza ya se va? ¿A dónde está? Para todas las cámaras de Mr. Pato Los Bubus TV Que parte de mi canal El pollo Las cubotos del baño La creída ya de preciosa La agoniza se va a la ciencia El metro chamaco se lo avise El Guasú Este es a fantástico El Guasú Esta noche me encontré La banda de sonido en la sombra Otra pinche cosa Es una cosa Ya se va la cumbia carnavaleando del ecuador Que va dedicado para mi compadre El hijo pródigo El más El más No, el más chingón de las chocardillas Me ganaba el famoso Bebe Asmos Que se equivocó de baile Ya ni las chingas No va a tocar, eh Se lo juro que no va a tocar hoy Esta noche de corazón Ya se va Cumbia Que sabor de cumbia carnavaleando del ecuador